Na, 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 na Shorty Hey, hey Uh Una mañana me levanté Me vi al espejo y me pregunté Dime el hijo de qué vas a hacer Vas a volver pa' atrás otra vez Otra mañana me levanté Y nuevamente me pregunté Hijo mío, ¿de qué vas a hacer? Y yo mismo me contesté No me voy a morir pobre Uh Ando buscando lo mío en la calle pa' hombres En el cielo está escrito mi nombre Uh No me voy a morir pobre Voy a hacer que más nunca me falte Y que solo me sobre Las leyendas hablan de mi nombre Uh No me voy a morir pobre Eh, eh Ando buscando lo mío en la calle pa' hombres En el cielo está escrito mi nombre Uh No me voy a morir pobre Voy a hacer que más nunca me falte No me voy a vivir porque sé conducirme en las calles del guero No voy a decirte mentiras que yo soy el macatillero Pero el pulso no me tiembla y tengo las dos bolas bien puestas pa' darte un coquero Pero por matar a un cabrón no dejo de hacer dinero Y de ser el trapero de aquí Que más amanece en el extranjero Solo por complacer unos cuantos que tienen veneno Me lo maman millonetas me muero Uh No me voy a morir pobre Uh Ando buscando lo mío en la calle pa' hombres En el cielo está escrito mi nombre Uh No me voy a morir pobre Voy a hacer que más nunca me falte Y que solo me sobre Las leyendas hablan de mi nombre Uh No me voy a morir pobre porque si me muero no puedo ayudar a mi familia Guardando los cobres debajo en la cama Y hablando con Dios pa' que ardeje el envidio La vuelta se dio y la multipliqué Una cruz en el pecho en el cuello a la fe El que no creía ahora si no creo Y por el Richard Milly en la mano izquierda Dile mami que no desespere Que estamos trabajando buscando todos los poderes La que no me quería ahora dice que me quiere Subiendo dos niveles dudo que lo supere Uh Tú sabes que yo no hablo mierda Pandillera fuera una celda Estos cabrones quieren mi herda Y su puta tragando mi perda La pobreza es mental en mi mano Un metal y salgo pa' la calle a cazar No le pienso a bajar hasta que tenga tanto que ya ni lo quiera gastar Recuerdo estas palabras Me voy a apoderar En el nombre de Dios y el nombre al talento que me dio papá Gracias por todo lo que me has dado Te lo voy a devuelver pero con par de ceros al lado El joyero activado Viviré pa' mi mami brilla demasiado Chicos ten cuidado Que aquí los metemos a los aprovechados Yo ando cogiendo culo y haciendo dinero en casa No me voy a morir pobre Uh Ando buscando los míos en la calle pa' hombres En el cielo está escrito mi nombre Uh No me voy a morir pobre Voy a hacer que más nunca me falte y que solo me sobre Las leyendas hablan de mi nombre Uh No me voy a morir pobre Eh Ando buscando los míos en la calle pa' hombres En el cielo está escrito mi nombre Uh No me voy a morir pobre Voy a hacer que más nunca me falte y que solo me sobre Las leyendas hablan de mi nombre Uh Otro día que me levanto En nombre del Espíritu Santo Malandro pero también canto La hocha me cuida y me hablo del futuro Me dicen el pobre y eso es mientras tanto Mi vida era gris yo le puse colores Roleta en mis manos La gracia calcore subiendo el nivel Siempre que me me llore En D.I. va a toque en latin trap los mejores Ey Siempre quise hacerme rico cantando mi trap La avaricia me ganó por la necesidad Unos que me traicionaron ahora quieren paz Cuando corro en el corolla lo veo Me voy a morir pobre Uh Ando buscando lo mío en la calle pa' hombre En el cielo está escrito mi nombre Uh No me voy a morir pobre Voy a hacer que más nunca me falte y que solo me sobre Las leyendas hablan de mi nombre Uh Ey Vean esto Como la nueva generación de estrellas de Venezuela Neutro Shorty Masacrando John Laroye King Rocker Guarapaquén Indicando kilqui Patos gang Escúchala niños Uh 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 Gracias.